Una paloma cantó, sobre la casita vera, sobre la casita vera, una paloma cantó. Y el censo te respondió, si no encuentras quien te quiere, para eso he nacido yo, para quererte hasta que fuera, y el censo te respondió, si no encuentras quien te quiere, para eso he nacido yo. Dime cómo te llamas, para quererte, porque yo no puedo amarte chiquita mía, sin conocerte. Quieres vivir en la querida, mi nena, mi adoración, eres la que es mi aroma, mi amor en mi corazón. Dime cómo te llamas, para quererte, porque yo no puedo amarte chiquita mía, sin conocerte.